Es una Soledad la mataz Es una Sona Breada Ahora pide esa regla Y ahora para el otro lado Para el otro lado, para el otro lado Y arriba el América Arriba la Chivas Arriba Santo Domingo de Guzmán Y que pase al centro de la rueda El borrachito más simpático de la fiesta A ver dónde está el borrachito más simpático A ver que pase de la pijama cuadrada al centro de la rueda ¡Ea, ea, ea! Él se da su vuelta, sexy ¡Así! ¡Qué bonito! ¡Muévese un cuchicuchi! A ver los que están cheleando, todos los que están cheleando al centro de la rueda ¡Chelas arriba! ¡Chelas arriba! ¡Chelas arriba! ¡Chelas arriba! ¡Chelas arriba! ¡Chúpale! 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 ¡Con dos! ¡Con dos! ¡Con dos! ¡Con dos! Y quiero que pasen Que acá el señor de la pijama ya puede pasar a su lugar Quiero que pasen al centro de la rueda Todas las chicas sexys A ver las chicas sexys ¡Ahí está la chica sexys! ¡Ellas bailan! ¡Así! A ver chicas sexys Una mano en la cabeza Y una en la cintura Por donde estaba la cintura Por donde estaba la cintura Y uno abajo 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 Y ellas se dan su vuelta sexy ¡Ahí! Ahora vamos a pedir al centro de la rueda Todos los caballeros Los hombres Los hombres más sexys del pueblo ¿Y si? Y no recuerden ¡Andala! ¡Ah! Hay cosas y chiquito de azul ¡Eso adalah en la vueltas sexy! ¡Agasáquense señalos! Es más, todos los chavos, las manos en la cabeza, abajo, 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 vean cómo se baila, señoras. ¡Ay, es muy chido! Ahora vamos a darles otra oportunidad a las chicas sexy. Espérame, nos faltó el mero mero de los machos alfas. A ver, abajo, 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 suelo, suelo. A ver las chicas que te rean al centro de la rueda. Y ahí está, ahí está la única. Prepárame un regalo. Prepárame un regalo. Porque ella te rea sola. A ver, ¿cómo es ese baño? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Santo, no me gustó! A ver, a ver las tres. A ver, vengan a cargarme. A ver, si hay una que... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Mañana va a ser la fría que se va a tener que completar? A ver, a ver, ¿cómo era el paso? A ver, no lo vimos, es que me taparon. A ver. Oigan, den un fuerte aplauso, se lo merece. Hermano, espérame. Pásame al chiquito. O sea, sin algún, sin algún chiquito al centro de la rueda. Cárgale al bebé, cárgale al bebé. Ahora sí que cárgale al chiquito. Este va a ganar, este va a ganar. No creo, no creo. Ese se llama el gatito chiquito. A ver, suelo, suelo, suelo. A ver, los niños, los niños que sepan bailar las gatitas. A ver. Ese niño de su ladera roja, pásenlo al centro de la rueda. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo es. ¡Vale, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver!